Hola a todos, bienvenidos al canal. Si eres fanático de Green Lantern, este es tu lugar, donde te contamos la historia y la mitología de tus personajes Lantern favoritos desde Revirt en adelante. No olvides suscribirte si te gusta este contenido y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Sin más que decir, hoy les ofrecemos Green Lantern, Revirt. Hubo un tiempo antes de las linterna de la tierra, y hubo un tiempo después. Un hombre muy fuerte y muy seguro de sí mismo. Fue elegido e iniciado en el cuerpo de las Linternas Verde. Fue el primer humano a serlo, Hal Jordan. Él detuvo las reglas militares del siniestro y enseñó al cuerpo a escuchar sus propios instintos en lugar de las reglas de los guardianes. Él es un problema. Después de Jordan, otro humano fue elegido. Un hombre que le dio al cuerpo una nueva perspectiva. No todas las amenazas vienen en forma física. Algunas vienen en forma de prejuicios y una actitud mal formada. John Stewart. Él también es un problema. Luego estuvo Guy Gardner, una criatura de furia lista para probar que era digno del anillo. Y que Rayner, un artista que volvió a encender la luz de los linterna cuando casi toda se había esfumado. Todos problemas. Pero ellos no están aquí. Y ellos no saben lo que yo sé. No ven lo que yo veo. Visión del futuro cercano. Veo visiones de un guardián secreto que se creyó perdido hace mucho. Ahora encontrado y casado. Su nombre es poco claro. Pero en sus manos, guardado por milenios, encierra una caja sagrada. Un anillo misterioso. Algo nuevo. Algo de su creación. Algo prohibido. Pero que puede darme todo lo que yo quiero. El guardián huye de una raza de alienígenas, los Dominators. Ellos destruyen todo lo que entra en su sistema del espacio. Aquí vemos al guardián como es atrapado por las naves. Tierra, debo llegar a la tierra. Él se rinde al miedo y abre la caja. Este nuevo poder es desencadenado. Lo veo. Será mío. Y ni siquiera los linterna verde de la tierra. Escaparán. Ahora nos vamos a Michigan. Mi nombre es Simon Bass. Soy como el dieciseteavo tipo de la tierra que haya sido reclutado por el cuerpo de linternas verde. Así que ya saben. He estado en los confines más lejanos del universo y he vuelto. Luego volví a casa para esto. Podemos ver a Simon limpiando la pared. Un graffiti que dice terrorista. Creo que no debería estar sorprendido. No es que la tierra es el único lugar donde he visto miedo y los juicios por custodia. Pero esta es la tercera vez desde que he vuelto que he tenido que limpiar la casa de mi hermana. Es por mí. Que mi hermana y su familia tienen que lidiar con esto. Los curiosos, las sospechas. Tal vez sea mejor que ya no me quedara con ellos. Si dejo totalmente la tierra. Señor Bass. Dice un agente. Dígale a sus amigos de la oficina que he estado un poco ocupado siendo un linterna verde. ¿Usted acordó esto, Simon? Dice el agente. Si van a seguir acusándome de... Nadie le acusa más de nada, Simon. Dice el agente nuevamente. ¿Usted sabe eso? Robó un auto con explosivos en la maletera. Yo hice persecuciones. Pero estaba equivocado. Todos los cargos fueron retirados, incluso los que debieron mantenerse. Pero los superiores de arriba hicieron un trato contigo. A cambio de que tu expediente sea limpiado, nos dirías todo lo que sabes sobre el cuerpo de linternas verde. Ellos creen que pueden aprender algo. Simon lo mire, dijo. Mi hermana perdió su trabajo por mi culpa. Tu cuñado despertó por sol y de su coma. Dame la brocha, Simon. ¿Eh? ¿Por qué? Dice Simon. Porque es obvio. Quiero ayudar. Eres un tipo joven, Simon. Dice el agente. Tienes toda tu vida por delante. Y tienes un anillo de linterna verde. No sé mucho sobre los linternas, pero lo que sí sé es que, a diferencia de todos los demás en la tierra, tú fuiste elegido por una razón. Porque puedes superar tu miedo, ¿cierto? Ese es el asunto. Mientras sigas haciendo lo que has estado haciendo desde el día que obtuviste ese anillo en Guantánamo, tú y tu familia pueden superar esto. Minterna Simon Bass, dice el anillo. Código 109. Nave espacial desconocida ha ingresado a la atmósfera terrestre. Responda inmediatamente. El deber llama. Anda, haz lo que tú sabes, dice el agente. Ahora nos dirigimos a Portland, Oregon. Casi muero luchando al lado de la Liga de la Justicia. Perdí un anillo y luego obtuve otro. Incluso, aunque hay cerca de cuatro linternas verdes en la tierra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuve un desliz momentáneo en el juicio? ¿Por qué me expuse yo misma allá afuera para ayudar a Flash? Dice Jessica Cruz. Tal vez este anillo erróneamente pensaba que podía superar mis miedos todos los días, pero el anillo no me conoce. Esa fue cosa de una vez. No, no es que quiera ayudar a la gente, pero no quiero estar aquí. Ni siquiera quiero estar afuera. Fuera, en el exterior. Todas estas personas desearía poder ser invisible. Mi hermana llama esto ansiedad. Yo lo llamo miedo. Jessica, no puede ser. Estás afuera del departamento. Creo que me sacaron a patadas, dice Jessica. He estado tratando de sacarte a caminar durante tres años. Me gusta mi departamento, dice Jessica. ¿Dónde has estado quedándote? Oh, te vas a quedar conmigo. Tal vez, Sara. No quiero imponértelo, pero... Pero lo harás. Lo vas a hacer, ¿no? Sara, yo he pasado por mucho desde la última vez que te vi. ¿Alguna vez has escuchado de los linterna verde? De los negros o de los blancos, responde Sara. De repente el anillo. Linterna Jessica Cruz. Código 109. Nave espacial desconocida ha ingresado a la atmósfera terrestre. Responda inmediatamente. Ella tomó esto bien, a diferencia de mí. Completamente confundida. Yo una linterna verde. Le explicaré después. Oh, Dios, ¿cómo funciona esto? Llévame a la nave espacial desconocida. El anillo la lleva. Ella sorprendida. ¡Vaya! ¿Dónde estoy? Arizona, dice el anillo. ¿Y qué es esto, la nave? Correcto, linterna Cruz. ¿Y tú quién eres? Jessica se da vuelta y mira. Porque yo soy Green Lantern, dice Simon. Ah, y yo también. Jessica Cruz, linterna del sector 28 o algo. Sector 2814, responde el anillo. 2814. ¿Alguien murió? Pregunta Simon. ¿Qué? Cuando alguien muere, traspasan el anillo. Por favor, dime que fue Guy Garnard. No sé quién es él, dice Jessica. Guy Garnard. Green Lantern del sector 2814, replica el anillo. Pensaba que esa era yo. No, soy yo, dice Simon. De repente, se oye una fuerte explosión. Se oye. Ningún hombre escapa de los Manhunter. Un Manhunter se presenta delante de ellos. Eres nueva, obviamente, dice Simon. Claro. ¡Suscríbete! Mejor, empiezan a actuar así. Muy bien, desactivar este pedazo de chatarra, dice Hull. Manhunter del sector 2814, desactivado. Espera un minuto, dice Simon. ¿Ese es tu robot? Un Drone Manhunter entrenado, dice Hull. Era una prueba, Simon, y fallaste. ¿Fallar? No es mi culpa. Yo estaba siguiendo el protocolo y ella se apareció haciéndose pasar por un policía de... ¿Yo? Tú fuiste el que me dijo que esto no te tomaría mucho y ese robot se llama Manhunter. Lo sabía antes de que dijeras, dice Jessica. Ja, tal vez, dice Simon de manera burlona. Jessica se enoja con Simon y le dice... Tal vez sea la nueva siendo una linterna verde, pero no me diste siquiera una oportunidad. Simon replica... ¿Lo ves? Esta es la tierra y hay cinco linternas verdes. ¡Cinco! ¡Seis! replica nuevamente Sara. Y esa no es mi culpa. Yo no te puse ese anillo. Él tiene que elegirte. Y lo hizo, vuelve a decir Jessica. Después de mí, ¿cierto? Así que yo tengo antigüedad, ¿no, Hull? Ah, por pocas semanas, dice Hull, mientras los separa. Ambos son novatos. ¿Saben qué? Háganme un favor. Convoquen sus baterías de poder. Hecho, dice Simon. Yo ni siquiera sabía que... Batería de poder reparada, dice su batería. El cuerpo me necesita en otro extremo del universo. Eso es, si aún siguen vivos. ¿Eh? ¿Qué? Te lo dije antes, Jessica. Tengo que lidiar con alguien llamado Sinestro. Mala cosa, la elección para después. Así que, este es el trato con ustedes dos. Hull, toma sus baterías. Y comienza a unirlas. Ahora, son compañeros. Van a trabajar juntos. Fusión completada, dice el anillo. Se están preguntando qué hice. Así que déjenme decirles. Ahora tienen una batería. Y ambos necesitan estar juntos para usarla. Esto no es un castigo. Es un ejercicio. Necesito saber que la tierra está en buenas manos con ustedes dos. Fueron elegidos por una razón, Jessica. Ambos, Simon. Tal vez los anillos sabían sobre el Sinestro. O tal vez está reclutando a más linternas porque algo va a pasar en la tierra. Como sea, necesito que ambos estén en la misma página. Les dice Hutt. Estoy feliz de intentarlo, dice Jessica. Estaba por decir lo mismo, replica Simon. Lo entiendo. Nos necesitas. No. Se necesitan el uno al otro. El cuerpo. Se trata de colaboración. Estén estancados en la tierra. Esto va más lejos de ambos dos, dice Hutt. El cuerpo de linternas verdes no está cerca para ayudar a entrenarlos. Así que tienen a la siguiente cosa mejor. La Liga de la Justicia estará ahí para ayudarlos. Tan pronto como sepa más del cuerpo y de lo que estamos enfrentando, los alcanzaré. Hasta entonces necesitan permanecer vigilantes, dice Hutt, mientras viaja al espacio. Hay una razón por la que fueron escogidos. Una razón por la que la tierra necesita más linternas verdes. Buena suerte. Ahora oímos la voz del principio. He tenido visiones de su futuro, juntos y separados. Me ha mostrado fuego, sangre, huesos y cerizas. Un poder secreto de un guardián secreto. La profecía que hubo una noche más oscura, luego el día más brillante. Pero ahora viene algo más. Pronto estará sobre nosotros. El amanecer rojo. Yo soy Atrocitus, guardián de la ira. Padre de los linternas roja. Simon Bass y Jessica Cruz. Son los dos linternas de la tierra ahora. Pero ellos no serán el problema. Nuestro plan para la tierra empieza ahora. Sigue el Green Lantern, número uno. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No te olvides de darle like y compartir el video. Recordar que a medida que vaya creciendo el canal, tendremos mejor calidad de narración. Deja en la casilla de comentarios que cómic te gustaría que narremos y que otra historia te gustaría que te contemos. Por lo demás, nos despedimos, no sin antes decir, larga vida al Corpse. Música 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 Música